¡Suscríbete al canal! 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 Y en Japón hasta 1993 Es un juego de plataforma en donde Como su nombre lo indica Bart Simpson tiene que escapar Del campamento de la muerte O sea, es como el del campo Krusty Está inspirado en el episodio Del campamento Krusty, pero no tiene nada que ver Porque este no es el campamento Krusty Es el campamento de la muerte Ahí dice Camp Deadly Y no Krusty Camp Exactamente Entonces, bueno, el campamento mortal Pues sí, de la muerte Vamos a dejarlo así Es un juego plataformero, es un juego Que si tú lo juegas, pues No está mal, pero tampoco está bien Tomando en cuenta que es de Game Boy O sea, si no tienes algo como que hacer Pues agárralo Pues sí, es un juego de los Simpsons Al final de cuentas Es como muy vieja con Diablo Bueno, no todos No, es que ese es el punto Recordar que los juegos de los Simpsons se hicieron legendarios Gracias al arcade de los Simpsons Que ningún juego replicó el arcade Este, en consola de Nintendo Ni de Sega Sí está el juego del arcade Para algunas consolas microprocesadores Pero Cuando tú rentabas, por ejemplo El juego de Bart contra los mutantes del espacio O rentabas el juego de De ¿Cómo se llama este otro? De Bart contra el mundo O sea, esos juegos Incluyendo este de Bart Escapa del campamento de la muerte Tú pensabas que ibas a jugar un juego tipo Tipo pues ese, ¿no? Tipo el del arcade Y la realidad es que Pues no Entonces Está bueno el juego No estoy diciendo que sea un mal juego De 1991 1991 es un juego interesante Pero hay que tener las limitantes De lo que significa un juego de Game Boy Del 90 Sí, claro Entonces Fuera de eso Pues no vas a esperar Los gráficos son muy simples Este No tienes No tienes colorcitos No tienes colores Exactamente Pero tienes un juego que ¿Y esta consola brilla en la pantalla o no? No La primer consola O sea La Game Boy original No brilla en la pantalla Y eso obviamente Implica que vas a tener que batallar Si juegas en un Game Boy de ese tipo Si juegas en un Game Boy Advance Un Game Boy ESP Con retro luz Pues ya Sí, ya se ve un poco mejor Pero no todos son así Entonces Pues el juego Vuelvo a insistir Es un juego Medianamente Interesante Yo lo compré evidentemente Porque sí soy muy fanático de los Simpsons Y me encantaría tener por lo menos Todos los juegos de De Nintendo De los Simpsons En general Son 38 juegos Videojuegos de los Simpsons Ok De todos No Es que estoy hablando de todas las consolas No Es que estoy hablando de todas las consolas No me preguntes eso No, no es así No Ok, o sea No me No funciona así Mi no No Me faltan muchos Eso es lo que quise decir El vato Me faltan muchos Yo nada más tengo Ahí te va Tengo los tres de Nintendo Ajá Los tres de Nintendo Tengo dos de Game Boy De los cuatro Que tenía Y de Super Nintendo Tengo tres Y son cuatro Me falta uno Entonces Hay cuatro de Nintendo Sí los tengo Los cuatro de Nintendo Me faltan como seis No Como cuatro Está bien ¿No? Sí Muy bien Entonces no te avergüences De Nintendo Está bien Me faltan todas las demás versiones Me encantaría tenerlos todos No los tengo No Ay, cómo eres de veras conmigo ¿Por qué? Pues, ¿por qué te burlas de uno? No Es que tu cara de No me preguntes No Claro que no Pues preguntale que gustes No me quedes con la gente No Es que voy a decir la gente de mí No, no hay problema por eso Mira qué bonita portada La verdad Es que sí está bien padre Lisa Tus dientes grandes son Lisa Parece Se va a empezar el Santos Necaxa Ya saben cuándo grabamos esto Son futboleros Muy bien Pero aquí está Sus dientes grandes son Sí Parece un ostión Aquí anda muy güero Nelson Eh Y ahí está muy Jimbo Jimbo Mira, todavía estaban estos Esos eran los enemigos Los amigos de Jimbo Mimbo Jimbo Mimbo Bueno, este juego tiene una reza Según Rarity Guide Del 47% Lo cual lo hace un poquito Pues elevadita Ok Más o menos Y en cuanto a precio Valupé Precio ¿Dónde entregas? Neni Neni Bueno Este juego tiene un precio En formato luz Es que ya lo cerraste todo No importa Este juego tiene un precio En formato O sea, háganme cuenta Luz de 11 dólares Ajá Me costó pues 300 pesos Un poco elevadito Pero bueno Ajá Completo Hagan de cuenta que ya Que tiene todo No, no Que tiene manuales y demás Ajá De 55 54 dólares Ajá Y nuevo Belecita Pellejito Con su pellejo 123 dólares O sea, está carito Si lo tuvieras en completo Sí Este juego, Valupé Sí está grabado Ajá Ajá Escape from Cam Deadly Bar Simpsons I did it, mom Ay caramba No, pero es verdad que hasta Le escriben Ay carumba Ay carumba Ajá Ay carumba Pero, ¿te sabes esa historia? ¿Cuál? De la ay caramba ¿Por qué? Marina Huerta O yo no sé quién fue Fueron quien metió La ay caramba Ajá Cuando se dio cuenta Fox De la ay caramba En Latinoamérica Dijeron Va la ay caramba Desde acá Entonces, por eso Desde que empezaron El ay caramba Allá lo escriben Ay carumba Ajá Cool Bueno, cool Este, el precio Graduado es de 230 31 dólares O sea, este juego No, no te quedes Con mis 10 centavos 39.90 Gracias 30.90 Gracias Este juego Sí es, digamos Que de los buscados Por los coleccionistas Ajá No voy a decir Que es un gran juego Ajá O sea, en general Yo dije Ay, pana No, bueno, no sé No sé Yo sí porque los quiero Los Simpsons Y la verdad es que Está muy bonito el arte Y es curioso Como Jorge Este Que Como lo dibujaron En el Game Boy Sí, sí Pero nomás Es curioso Pero bueno La chispa Así están las cosas Con este juego Regresamos a la letra B A pesar de que Ya vamos en la F Ay, es que por favor Considéralo Tendría que ser tu propósito De año nuevo No, hace falta Guadalupe No hace falta Castro ¿Cómo? No hace falta Que vaca la gloria No hace falta eso Porque lo que tenemos acá Es nada más Un pequeño regreso Y ya regresamos No es un pequeño regreso, Rey No lo es Sí es Porque es un solo videojuego No lo es Aparte estamos en la época Obscura Del Far Cryismo Y luego vamos a entrar Al FIFA Y todo el año Ya se fue en la F Sí Exactamente ¿Cuál es el problema? Quiero que estés consciente No Sí, que sepas eso O sea, sí O sea, entramos a la F Y la F es muy fea Tiene épocas muy oscuras Ya pasamos la época Obscura del Fallout Ahora estamos en la época Obscura del Far Cry Qué bueno que Zelda Es Legend of Zelda 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 Bueno, hay uno Que se llama Zelda Pobre Zelda No, ya Olídalo, amigo Bueno Ya ni va a existir YouTube Ok, puede ser Bueno, seguimos con la letra F Pero ahorita regresamos A la letra B de Bart Ah, igual Y pues muchísimas gracias Ah, no sé cuánto cuesta El Mercado Libre No la encontré ¿Qué? ¿Qué? Es que me diste como Kent Rodman ¿Por qué? Cuando estaba hablando De la Stacey Val No, de Lisa Corazón De León Ah, sí Ay, no te lo dice El presidente murió Obviamente Véanlo en otro canal No, no lo veo en otro canal Así de cuenta ¿Ven cómo las referencias De los Simpsons Son emblemáticas? Así te viste Le va a dar Cinso Bueno, vámonos Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos Nos vemos en el próximo Adiós Cuídense mucho Adiós Les estoy yendo Dios Con la mano Que no me vean Adiós ¿Qué es eso? No sé tú Bueno, en fin Adiós